Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano local. La sociedad franco-macorizana ha perdido de forma trágica a tres empresarios en esta última semana, causando pesar en la población. Eunice de la Rosa Cabreja fue fundadora del Centro Comercial Cabreja y era una mujer distinguida de la sociedad por sus grandes aportes y vocación de servicio, una dama de un trato afable, por lo que la trágica noticia de su muerte consterna a la sociedad. El pueblo también ha lamentado la trágica muerte del empresario cacautaero Carlos Peña Peñaló, quien resultó herido de un tiro en el pecho cuando mostraba una pistola de un amigo a un compañero de labores. El segundo vicepresidente administrativo de Agro Cacao, Roig, falleció al instante, dijo la policía. Otra muerte trágica que ha causado consternación es el fallecimiento en accidente de tránsito del reconocido empresario Jorge Luis Javier Vargas, conocido como Javier Celular. Un hombre resultó herido de dos disparos en medio de un asalto registrado en la noche del domingo en la comunidad La Guama del municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Alex Fortunato, quien presenta heridas de balas ocasionadas por asaltantes en momentos en que se desplazaba en una motocicleta. Los desaprensivos lo despojaron de un celular, dinero en efectivo y de la motocicleta. Yo iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos, y se devolvieron a atracarme. Entonces al yo mandar, me dieron dos tiros, cuando me paré, yo hasta me caí del motor, o sea, el dame los tiros. Entonces cuando yo me caí, ellos me dieron un par de cachazos, me dieron. ¿Qué te llevaron? El teléfono, la cartera y el motor. En el plano nacional, casi inicia agosto, y con ese mes concluyen las vacaciones escolares, por lo que los padres de más de dos millones de estudiantes deberán prepararse para la compra de uniformes y útiles escolares. Ya las tiendas instalaron sus zonas escolares, y los padres revisan sus presupuestos, y con lista en mano, se preparan para hacer frente a la competencia de precios, que en comparación con el año pasado lectivo, evidencian incrementos. A todo esto, los padres se enfrentan a una nueva modalidad, que gana espacios dentro de los colegios privados. Se trata de los libros y cuadernos digitales para los estudiantes, diseñados para todos los niveles educativos. Los libros digitales incluyen las materias básicas, como son lengua española, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y sus precios son similares a los impresos. Ramfis Domínguez Trujillo, quien se presenta como aspirante a la candidatura presidencial en el país de manera independiente, fue objeto de varios insultos mientras participaba en la gran parada dominicana del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos. Tras la agresión, Domínguez Trujillo primero hace a demanda intentar pararse, y luego sigue caminando rápidamente, y saluda de manera turbada. El hombre tenía colocada una banda con los colores de la bandera dominicana en su pecho. Tu familia fue un asesino, un asesino fue tu familia, tú eres nieto de un asesino, un asesino. No, no te preocupes, son un asesino. Pueblo que vida su historia la repite, eso es lo que pasa. En la sección de farándula, un estudio del comportamiento de la audiencia en diferentes franjas horarias, realizado por la firma Nelson y Bope, en el que se analiza el periodo de enero a junio de 2019 en Santo Domingo, y Santiago de lunes a domingos, muestra la batalla que lideran los canales de televisión locales por controlar el mercado. El análisis hizo un levantamiento que arrojó como resultado los 10 canales de lunes a viernes, en horario de 12 a 12 de la tarde y de 7 a 12 de la medianoche, que evidencia la lucha por el público que tienen color visión y telesistema. De 7 a 12 de la noche la televisora Telesistema se queda con la primera posición. El contenido que ha conquistado a los televidentes en esa franja horaria es fundamentalmente de producciones foráneas. En el rango Información y Opinión, es visible la emisión estelar de Noticias S&N, seguida de Telenoticias y Antena Noticias 7. El programa Masterchef representa el entretenimiento en la posición 9, indica la nota consignada en el estudio. La revista Billboard publicó la lista de los músicos mejores pagados del 2018. El rey de la bachata, Anthony Romeo Santos, se convierte en el único artista latino masculino en ser incluido en la misma. El cantautor comparte la lista con exitosos músicos como Beyoncé, Jay-Z, Drake, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Elton John, Bruno Mars, Pink, la banda U2, entre otros, incluyendo a Jennifer López como artista femenina, siendo ellos los únicos dos músicos latinos en la lista. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer en detalle estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será... Hasta la próxima.